Música De momento, solo tenemos las bajas de Javi Flores y de Karim, los dos sancionados. Digo Javi Flores, Nino y Karim, joder. Nino y Karim no viajan. Y Manolo que estaba con unas molestias en el gemelo. Hoy ha entrenado con normalidad. Manoli, sí, sí, estaba con unas molestias. Las pequeñas molestias que tenía Gonzalo Villar también se han disipado. Así que tenemos todo el equipo sano. Hay algún chico también con alguna molestia más, pero vamos a esperarles a ver. Pero creo que igual tenemos, exceptuando a Karim y a Nino, los demás están todos sanos. ¿Míster, opciones para Nacho Ramón? Primero para viajar y para poder debutar. Vamos a ver. Vamos a esperar a mañana todavía. El filial ya ha acabado la liga. Vamos a esperar a ver. Vamos a ver cómo va todo, pero bueno, posibilidades va a tener. Vamos a ver si es este partido o en los siguientes. Porque también los otros están entrenando muy bien. La gente está mereciendo minutos. Entonces, somos muchos. Entonces, tenemos que ir manejando todo esto. Pero Nacho está haciendo cosas. Está haciendo cosas y bueno, vamos a ver. Porque a veces quieres dar continuidad a cosas y bueno, vamos a esperar a ver. Pero sí, tiene posibilidades, claro. Y es un chico que está entrenando bien. Está haciendo muchas cosas bien. Hoy ha entrenado también un poco Molina con nosotros. Vamos con los chicos entrenando. Sí, pero desde el recuerdo siempre a la decisión del entrenador me pregunto. ¿Es mejor dar minutos a jugadores que han sido menos habituales y que quizá no vayan a continuar la próxima temporada? Más que a un chico que tiene ahora la oportunidad de poder mostrar los tres últimos partidos de liga. Si está preparado o no para dar el salto a la próxima temporada. No me refiero a que vaya a ser un chico en la primera plantilla, pero sí mostrarse en segunda división. No va a ser mejor futbolista. No va a ser mejor si juega un partido o dos partidos en segunda división. No va a ser mejor. El que yo le ponga a él, el primero que tiene que estar convencido de que puede jugar ahí es él. Y el segundo al que tiene que convencer es a mí. Repito lo que dije hace tiempo. Regalar regalo poco. Y regalo poco a los oídos y regalo poco en las decisiones. Me pagan por tomar decisiones. Y vuelvo a repetir. Me equivoco mucho. Tengo que intentar equivocarme poco. La equivocación es la que lleva en la vida. Siempre te equivocas. Pero tengo que intentar equivocarme poco. Nacho está en un proceso que tenemos que tener cuidado. A ver si vamos a querer ir tres escalones para arriba y lo que vamos a hacer es caernos para atrás. Tenemos que estar todos convencidos de que es el momento de darle la oportunidad a los jugadores. Entonces, todo esto lleva su proceso. No porque ahora parezca que puede ser el momento, por la situación de la clasificación y de la competición, tiene que coincidir con el momento, el mejor momento del jugador. Todas estas variantes son las que nos llevan a nosotros a tomar la decisión de que el jugador es el momento de ponerle. Porque si nosotros le ponemos un momento en el que el jugador no está, vamos a ir para atrás. Entonces, ¿cómo está Nacho Ramón? ¿Está para competir? ¿Tiene buena pinta? Vamos a ver cómo estamos esta semana, cómo acabamos la semana, cómo está el equipo, cómo está él. Pero tiene posibilidades. Lo cual no es poco. Decir esto no es poco. O sea, el chico está yendo con buena pinta. Huele bien. Huele bien. Pero no quiero que nos patine todo. Entonces, es una decisión que no son caprichos. Son decisiones complicadas. Complicadas, no sé. Y vuelvo a repetir. Y esto sí que quede claro. El chico tiene buena pinta. Va. Lo cual no es poco. Y no se hace pequeño con nosotros. Que tú puedes tener jugadores entrenando en filiales, estarás con nosotros y se hacen pequeños. Pero a Nacho tenemos que seguir trabajando todavía con él. Hay que seguir trabajando con él. Mister, el partido prevé. El partido prevé. Que desde luego, pues, vamos a, tienen que acelerar la liga. Sí, pero conociendo a Enrique, pues, este equipo, y viendo los tres últimos partidos en casa, o cuatro que ha estado, en este caso ha viajado Chema a verle allí, es un equipo que está compitiendo mucho, mucho, mucho y viene en casa. Y no en vano el último partido, o el último partido ganó a Mallorca. Ojo. Conociendo a Enrique, sabiendo cómo es Enrique, ese equipo va a seguir compitiendo. Y va a ser peligroso. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues yo tengo dudas. O sea, no tengo claro qué es lo que nos vamos a encontrar. Porque si oigo las declaraciones del Mister y de todo lo que dicen, veo los partidos y demás, puede variar. Puede jugar con tres, puede jugar con cuatro, puede hacer variantes. Nosotros podemos apostar por una cosa, pero no podemos cerrarnos, tenemos que estar. Creo que el partido, el que más rápido ajuste el partido, creo que se va a llevar el partido. El que más rápido se ajuste al partido, el que más sensaciones tenga positivas, se puede llevar el partido. Vamos a ver si somos nosotros. Nosotros vamos a tener que ir allí a competir, como hemos competido contra Almería, que creo que estuvimos metidos en el partido, y sobre todo como hemos competido contra Tenerife. ¿Puede haber cambios? Puede haber algún cambio. Puede haber algún cambio. Tenemos algún jugador con cuatro amarillas, tenemos que tener cuidado que no lleguemos al último partido y hagamos una de estas de... Le sacan la quinta y no juegan el primer partido del año que viene. No va a pasar, ¿eh? No va a pasar. Estamos controlando las tarjetas para que el último partido de liga, si la gente llega con cuatro, ese partido no lo van a jugar. No van a viajar. Vamos a ver si lo hacemos antes, cómo lo manejamos. Y sí, José va a jugar algún partido. Tenemos que elegir, José Juan va a jugar algún partido. Sí, va a jugar. Va a jugar. Vamos a ver cuándo... Vamos a ver. Tenemos que variar, tenemos que valorar. Pero José Juan va a jugar. Esa es la pregunta mía. Vale. ¿Qué planteamiento tiene con José Juan? Sabemos que no va a seguir. Va a jugar. Bueno, vamos a esperar. ¿Qué planteamiento... Es un... De momento el respeto a todos los jugadores. Respeto absoluto a todos los jugadores. Respeto absoluto. Y de momento nosotros no hemos dicho nada de quién va a seguir o quién no va a seguir. De momento nosotros no hemos hablado. No. Y no vamos a soltar ni un nombre. Ni uno. De que no vaya a seguir o vaya a seguir. No. De seguir sí. Estamos intentando que ni no. Sí. Pero... No voy a... A generar... Ni quiero generar conflictos con los jugadores. Cuando llegue la toma de decisiones. Tenemos un grupo maduro que van a entender. La decisión. Porque se lo transmitirá el director deportivo. Si continúa o no continúa. Pero... De momento con José. José va a jugar algún partido. Vamos a ver cuándo. Pero va a jugar. De momento acabar la liga. De momento acabar la liga con él. Que ha tenido un comportamiento ejemplar. Así que acabar la liga. Después de acabar la liga hablaremos de nombres. Mientras tanto no. Ah. A ver los partidos que va a jugar. Vamos a ver. Porque igual lo poníamos en Tarragona. Pero igual lo que hacemos es jugar en Tarragona con Edgar. Y luego que juegue los últimos. Vamos a ver. No lo tenemos decidido. Pero José Juan va a jugar. Sí. Se me quería preguntar por el once. Si vas a apostar por otra vez por las rotaciones. Jugadores de menos minutos habituales. O vas a apostar por todo. Puede haber algún cambio. Pero vamos a seguir con... Vamos a seguir con el bloque fuerte. Vamos a seguir. Pero no por otra cosa. Sino porque... Creo que es lo mejor para todo. Y vamos a ir cambiando. Gente del banquillo. Vamos a ir jugando. Vamos a ir cambiando cosas. Pero... El bloque fuerte. O un bloque de... Importante va a jugar. Va a seguir jugando. Porque además creo que es bueno para todos. Porque cambias mucho. Al final pierdes. Todo el mundo enfadado. Todo el mundo cabronado. Y hay que estar... Tenemos que seguir... Con lo que creemos. Con lo que creemos. Que están en buen momento. Que se lo ganan. Y sí. Intentar... Que cuanto más gente tengamos contenta, mejor. Pero el equipo... Es para verlo entrenar. De verdad. Solo tengo palabras de agradecimiento. Hay entrenamientos ya que son complicados. Da igual. Los chicos corren. Compiten. No. Esa es su obligación. Ya, ya. Pero todos somos humanos. Así que, desde aquí. Poner en valor a este grupo. Que ponerlo en valor. ¡Oh! Creo, el míster, que sus clubonistas y su cuerpo técnico le han hecho un gran favor al club ganándose partido de la tecnología. ¿Por qué otras tecnologías en el Che estábando salvado ya no ganan ese tipo de partidos? Y creo que si bien es ahí, supongo que será importante. Es que es bueno para todos. Y que cuanto más arriba quedemos, más favorecido sale el club. Y más favorecido van a salir los jugadores. Todo el mundo. No es lo mismo quedar el décimo que quedar el dieciséis. No es lo mismo. No, está el objetivo conseguido. Sí, pero no es lo mismo. Y esa ambición de la que hablábamos antes, tiene que seguir latente. Tiene que seguir ahí, el jugador creyendo en que tenemos que ganar. Ese es su trabajo, salir concentrado y estar... Y porque además, cuando tú estás concentrado y estás atento, tienes muchísimas menos posibilidades de lesiones. Muchísimas. Cuando tú estás aflojado, es cuando vas flojo a un balón y te salta la rodilla para allá porque el otro que viene, viene como un avión. Cuando tú vas con un fuerte y el otro va fuerte, no se lesiona nunca. Cuando uno va flojo, ¿sabes quién se lesiona, no? El que va flojo. O cuando no estás con todo el foco puesto ahí. O cuando tú estás con el foco ahí, bueno, nunca hay problemas. No hay problemas. Mientras que si te aflojas, problemas. Y luego te pasas las vacaciones, lesionado. No, 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 no. Vamos a seguir compitiendo. Y no tengo duda, ¿eh? Ni una duda de que vamos a competir así. Ni una duda porque me lo demuestran entrenando, que es más difícil entrenar que competir. O sea, que jugar, vamos, que el partido. Y en los entrenamientos, bueno, seguimos entrenando como... Tengo... Solo puedo ponerles en valor. Si viera otras cosas, pues con no comentarlos, no comentarlo, pues pasaría por un lado. Pues es que creo que tengo que ponerles en valor. Aunque sea un mensaje repetitivo. Claro. Sí, a ver. Sé que vienes partido a partido, pero dentro de lo que es valorar los últimos partidos, tienes en cuenta que en Nástic ya no se juega nada. Claro. Y que en las dos últimas jornadas el equipo se enfrenta contra equipos que sí tienen algo en juego. Claro. Pero al final nosotros nos miramos bastante más a nosotros que al rival. Y como nos miramos a nosotros, le damos mucha más importancia a lo que hacemos nosotros. Si el rival no se juega nada, ese es su problema. Nosotros, a lo nuestro. Si el rival se está jugando la vida, pues ese es su problema. El nuestro es seguir compitiendo y hacer lo que nosotros sabemos hacer bien. Es verdad que para valorar al rival, le valoras en todo su contexto. No somos ajenos a esas circunstancias que rodean al rival. Pero sí que basamos mucho más nuestro trabajo en nuestro equipo, en afrontar el partido de la manera que a nosotros nos conviene. Ideamos el partido, tenemos un partido en la cabeza, lo ideamos con el cuerpo técnico que nos vamos a enfrentar, que nos podemos encontrar. Y luego esa idea, te cae a los 10 minutos porque no vale para nada, porque vas ganando 2-0, vas perdiendo 2-0, se cae todo y se cae todo. Pero le damos más importancia a nosotros que al rival. Pero no somos ajenos al contexto. Y claro que hemos valorado que nos enfrentamos a Nástic. Viene deportivo y acabamos en Málaga. ¿Cómo vamos a manejar los tiempos en los jugadores? Pero al final lo que hacemos es, señores, vamos a Tarragona, vamos a ganar en Tarragona y la semana siguiente Dios dirá qué tenemos que hacer contra el Málaga. Porque en cuanto planificas un poco más allá, contra el Deportivo, vamos, qué tenemos que hacer contra el Deportivo. No nos va más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Foco contra el Tarragona. Y luego veremos a ver.